bueno pues que ha pasado con la secadora la secadora la secadora ha sido una historia la secadora ha sido una con una una historia que no vea lo primero que tengo que decir en este vídeo es que tengo que agradecer la ayuda que me ha dado juan carlos un internauta que sigue mis vídeos que además hace cositas con electricidad y esas cosas que repara y tal me mandó un email y me dijo oye pues con las secadoras esto lo otro porque muchas recetas lo que voy a contar ahora y después también tengo que agradecer que he seguido la página de repara tu mismo punto org y me ha ayudado muchísimo ese ese esa página me ha ido muchísimo porque yo no tenía ni idea de lo que de cómo funciona una secadora entonces claro lo que yo hice fue cuando el cuando la cuando la secadora se rompe lo que lo que me lo que me hace a los 30 segundos de haber arrancado un mensaje en su en la pantalla led de fallo f14 el fallo de f14 es un fallo en bueno un fallo fallo f14 y lo estuve buscando y era que no arrancaba el elemento secador en este caso la bomba de calor la bomba de calor efectivamente yo abrí allí lo puso funcionar pongo el dedo y aquello no arranca entonces yo lo primero que hago es directamente pon cojo y compro el condensador de arranque lo cojo y lo cambio y aquello no no arranca no arranca entonces bueno como yo dije en el otro vídeo digo pues si no arranca es de la placa desmonto la placa y claro yo la voy a mandar a un taller a que me la reparen y llamo ese taller y la muchacha muy amablemente me dice oye pero es que las secadoras dan muchos problemas hasta los técnicos que las conocen porque las secadoras tienen muchas mijitas y a ver si tú no las vas a mandar y la tarjeta no va a ser rota y entonces yo me quedé pensando me coincidió que me mandó el email juan carlos y digo bueno la voy a mirar yo un poquito entonces la tarjeta la tarjeta lleva cinco relés ya digo la tarjeta lleva cinco relés los cinco relés yo lo que hago es compro una pila de 9 voltios una pila de petaca de 9 voltios y con dos cablecitos le voy dando y escucho clic 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 y veo que funcionan pero hay dos que no hacen nada por lo tanto los relés están fundidos busco los relés en internet bueno en internet valía más barato pero claro tardaba mucho tiempo venir fui y lo compré en la tienda los relés me costaron cuatro euros cada uno los compré venga los cambié con mi soldador de extraño de los chinos con paciencia va soldando va aflojando una patilla a la otra tú tú lo vas sacando hasta que estás fuera metes la otra y le metes el extraño ya estaba la tarjeta operativa o por lo menos los relés estaban operativos la coloco y sigue saliendo el fallo y entonces claro entre que la muchacha me dijo eso lo ayuda que me está haciendo carlos y que y lo que yo leo en repara tu mismo punto rg pues veo que el funcionamiento de una secadora la verdad que tiene muchas mejitas y tiene muchas cosas me pongo a rebuscar y me pongo a seguir los cables y veo que unos cables van por un lado y están en la misma corriente donde pasa el aire caliente y ahí hay un dispositivo que se supone que es un termostato pero claro como la secadora es de las buenas y no lleva termostato lo que lleva es un termistor el termistor es una resistencia variable en función de la temperatura que le está dando como la compruebo le meto mi polímetro lo pongo en ohmio para medir resistencia y le empieza a dar con un secador y veo que aquello sube y baja perfectamente entonces aquello está funcionando siguiente paso no sé dónde mirar bueno pues cojo y digo condensador porque tengo allí la luz de que el filtro está sucio no sé qué y pero el filtro se limpia todos los días el filtro que hay a la entrada del condensador de agua quito el filtro y miro condensador el condensador está completamente tupido aunque el filtro está limpio pero siempre hay algo que entra bueno pues me pegué tres horas con mi hijo chicos allí con la aspiradora dándole con un palito haciendo pelotitas y sacándola para afuera metiéndole desmonté por detrás el ventilador que que hace que el aire circule el aire caliente y cogí metí la aspiradora conectado del revés para que soplara hacia afuera bueno nos pegamos allí tres horas no se quedó limpio del todo pero bastante mejoró bastante el caso es que cuando yo fui a probar la siguiente vez la esa luz se había apagado esa alarma se había apagado aún así seguía dando el fallo esto que es joder estaba ya desesperado estaba a punto de tirar la toalla y la y era y era un auténtico dolor de cabeza porque la secadora es de las buenas desde las que funciona con bomba de calor yo había pensado digo joder pues compro otra y cuando vi los precios es que la secadora de condensación o de o de la de resistencias y tal es que vale lo que me costaba la placa nueva que sean 200 euros joder está secadora la tenía que arreglar la tenía que arreglar y entonces bueno después del condensador me pongo a mirar por allí y veo un ventilador y un ventilador que sirve para evacuar el calor generado por él por el compresor allí funcionando por el motor por todo lo que es la salita pequeña de máquinas que tiene aquello el ventilador entonces yo cojo lo saco como no se podía sacar porque para sacarlo tenía que sacar todo todo el bombo y el bombo es una cosa que gira y las cosas que giran son son muy jodidas las cosas que giran generan vibraciones por eso es muy importante que todo absolutamente todo lo que gira tiene que estar perfectamente equilibrado porque en cuanto tengamos un punto de excentricidad la fuerza centrífuga va a generar vibraciones es un rollo el caso es que todo lo que vibra acaba cada vez vibrando más vibrando más y las vibraciones son roturas y son y es fundamental que las cosas vibren lo menos posible lo menos lo menos posible vamos yo en la facultad tuve que hacer un trabajo de sobre vibraciones en una asignatura y el trabajo fue alucinante me encantó hacerlo porque aprendí muchísimo a través de las vibraciones incluso puede saber cuándo se va a ir a la mierda un cojinete es que es puede saber hasta qué bola del cojinete es la que se va a romper con el análisis de vibraciones la análisis de vibraciones es una historia es una historia es guapo bueno entonces había que sacar el bombo y como el secador y como la secadora es mía yo antes de sacar el bombo y después ponerlo y que aquello no quedara bien y aquello diera digo mira paso de sacar el bombo yo cojo y le hago una cesárea le hice una cesárea por la parte delantera donde está el ventilador y lo saqué lo saqué y le metí el electricidad porque va a 220 el ventilador de la chapita y aquello no iba y digo verás tú que el hijoputa cabrón el ventilador este es el que me está dando a mí el problema fui a entender busqué el ventilador el ventilador costaba unos 30 35 euros en todos los sitios y sabéis dónde lo compré lo encontré joder esto fue un pelotazo una tienda de vendedores de una tienda donde se dedican a a la siembra de cannabis en vivienda una tienda de barcelona bueno pues la tienda de barcelona vendía ese secador porque es un secador que es un ventilador un extractor que va a 220 vendían ese ese extractor y además me hicieron un montón de regalos por 17 euros tío digo joder de puta madre y pues me regalaron una bufandita para el cuello un librito de posis un librito de posis aquí está alquimia un librito de posis me regalaron una una cadeneta de una para identificación que yo se la pongo a mi hijo para que se ponga la llave cuando se va a jugar a la calle o sea me regalaron un montón de cosas y encima es más barato digo pues venga loco a los dos días digo y además durante durante estos dos días mientras tanto yo estuve bicheando más cosas desmonté las bornas de del compresor para comprobar el compresor el compresor desmontan las bornas y te encuentras allí un clicson el clicson es una protección térmica que lo que hace es tiene una superficie que está en contacto con el compresor y si el compresor se conecta mucho aquello abre y el compresor corta bueno pues yo compré comprobar el clicson que los clicson lo único que tiene que tener es continuidad y el clicson estaba bien cerré allí y esperé que vino el ventilador y cuando vino el ventilador de extractor cuando vino el extractor lo puse ahí está el saldo ahí está el saldo ahí está el saldo ahí está el saldo ah